No, ¿a dónde me mandás? ¡A dónde me mandás! Vamos a probar otra vez esto La Mega Rampa Survival Vamos otra vez con esto Esta vez, lo vamos a pasar ¿Será que hay un lado que no pasan? ¿Los colectivos y los coches? ¿Un solo lugarcito que donde no te pega? Ya sé, me pegó ¿Cómo me pegó ese? Se me cae una mosca encima y me muero, boludo ¿No te ves? ¿No te ves? Me pegó, me pegó Y acá no queda otra que tirarte nomás y mandarte ¿Por qué? ¿Te imaginás que gane con uno de vida? Me mando ahora No, no, no Voy a comprar todos los cucuruchos Que tenga todos los cucuruchos Y me llevo todos los cucuruchos Aunque tenga tres cucuruchos Por ahí lo haga con tres nomás y ya está Y si no con cinco, vemos Vemos cómo vamos Entonces no me voy a comer el cucurucho ahora Voy a intentar llegar A lo más Posible ahora mismo En cualquiera de estas partidas Llegar lejos Capaz que llego más lejos Y ya está Vale A la meta otra vez ¡Vamos! Voy a correr Voy a correr al lado de la línea ¿Puede ser el punto débil De la carretera? ¡Ojo! Ojito Al lado de la línea Y acá no queda otra que esperar Nos mandamos ahora Al lado de la línea Tranquilo ¿Este es el punto débil? ¿Puede ser el punto débil de la carretera? Cuidado ¿Cómo? Es el punto débil Es el punto débil de la carretera No me pega ni un coche ¡Uuuh! Iba bien igual, ¿eh? Lo voy a intentar de este lado también, ¿eh? Al lado uno me conviene a esperar un poco Me tiro Y vamos El punto débil No me pega nada No me pega nada Tranquilo ¡Uuuh! No Casi En cualquier momento lo voy a pasar, ¿eh? Lo voy a llegar, pero demasiado lejos ¿Qué moneda? ¿Me sirve? Ojito Pensaron que me pegaba y no Esto va a tardar Gente, esto va a tardar Voy a cortar el video un poco, seguramente Va a tardar Pero... Voy a intentar juntar Todos los cucuruchos A ver ¿Qué tan lejos llego? ¿Qué pasa si me subo el colectivo? ¿Te imaginas? Miren que se siente subirse un colectivo El colectivo de Fortnite ¿Listo? Me bajé en el peor momento ¡Ah! Se bajó por el otro lado Me mando No ¡Ah! Esquivando cosas, gente Esquivando ¡No! ¡No! ¡Siempre un coche! Quiero probar Quiero probar lo que es esto Sale más caro que el otro Entiendo Me lo voy a tirar a mí mismo igual, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No sirve para nada, gente Está muy bien, ¿eh? Uno más Y uno más Ahí está Ahí está Tenemos todos los cucuruchos que queríamos Por ahí los junte Vemos ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! como él ahora ¿Veis? pero pega ¡Woohoo! Por eso le cagamos ¿Pegamos? ¡Si paso por este lado! ¡Ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos bien! ¡Ahora! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Voy ahora! ¡Y acá donde no hay rampa! ¡Llegamos otra vez al lugar que no hay rampa! ¿Sabes lo que haría yo? Porque llegamos a este lugar ya y no hay rampa y es difícil después venir de allá y sin que me pegue algo porque hasta ahora no me pegó nada aunque yo no tenga todavía para correr rápido pero no me está importando tanto eso ¿Empiezo ahora a comerme los cucuruchos? Lo voy a hacer ahora ¡Empezamos! ¡Ah! ¡No me deja comerme otra vez! ¡Otro! ¡El escudo no me lo puedo cargar! ¡Ahora sí tengo miedo! ¡Lo único que le tengo miedo son a las... a las bolas esas de roca! ¿Dónde me...? ¡No me deja conmigo! ¡No! ¡No me deja! ¡Ahora sí! No sé cómo hice esa parte. ¿Cómo no me pegó nada? Y esta parte, ¿cómo hago? Estaba muy vacío, pero... Ahora. Ahora. ¡Puah! ¡Puah! 250 de moneda me está dentro. Que te digo que esta es la última. Ya no me importa nada la moneda. No voy a comprarme todo otra vez para volver a pasar hasta acá. Esta es la última. ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Me pegue! ¡No me pegue! ¡No sea malo! ¡Bien! 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 ¡Tengo 11, Cucurucho! ¡No, no! ¡Esa estuvo de más! ¡Te como un Cucurucho ahora! ¡Ah, no! Pensé que la rampa estaba más lejos y está... ¡Ahí hay una ahí! ¡Me voy a ir así! ¡No me voy a ir con Cucurucho ahora! ¡Si me pego un coche más, sí! ¡Lo bueno es que acá no vienen las bolas! ¡Ahora! ¡Es que lo vi correr en bajada, boludo! ¡Lo vi correr en bajada y bajaba re desesperado! ¡Vamos ahora! ¡Eh! ¡Ya sé! Pensé que iba a rebotar el coche ¡Pasó por abajo el camión! ¡Eso no me pega! ¡Estamos bien, ¿no? ¡No, no! ¡No! ¡Comelo! ¡No! ¡No! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Estoy llegando, pero... ¿A dónde estoy llegando? ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien! ¡Estamos bien, estamos bien! Acá no pasó nada ¡Estamos bien! Y esta parte... ¡Opa! Está real, pero mira que me caiga, me muera ¿Qué es esto? Ok Tengo rampa en el medio Después de... Ahora ¿Verdad? ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, nueve cucurichos ¡Tabú! ¡Egoletivo tabú! Está metido adentro De la carretera Ah, pero está a propósito así Está bien, está bien, está bien No, demasiado, demasiado, demasiado No, pero yo como yo esquivo ¡Como yo esquivo! No le tengo miedo a nada, eh, cuidado No le tengo miedo a nada ¡No le tengo miedo a nada! No le tengo miedo a nada Lo único que le tengo miedo es... ¡No! ¿Para qué me comí uno si tenía 75 de vida? Mucho, pues Lo voy a hacer ahora, ¿no? Voy a decir, esto es imposible Aquí los cucurichos no llegaban a ningún lado Ahora No me pegues, no me pegues No me pegues ¡No seas malo! ¡No! ¿A dónde me mandas? ¡¿A dónde me mandas?! ¡¿Qué está pasando?! No puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada ¡No puedo hacer nada! No lo pienso hacer No lo pienso hacer No puedo hacer nada 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 Gracias por ver el video.